Y vamos de inmediato con la sexteta de los guruses, Oakland en grandes ligas, todas las grandes ligas, Oakland a ganar, Minnesota a ganar, los Mechs a ganar, Tampa Bay a ganar, White Sox a ganar y Philadelphia a ganar. Continuamos, continuamos con la cuarteta, la cuarteta de los guruses, Oakland, Minnesota, Mechs y Tampa Bay. Seguimos, seguimos con más, la tripleta, Minnesota, Mechs y Tampa, son los tres, la tripleta del día de hoy. Y ya viene por ahí, viene por ahí el super, super palé, que es el equipo de White Sox y el equipo de Philadelphia a ganar en el día de hoy. Y el directo, señores, el que no se dobla, el que paga las cervezas, Oakland, Oakland a ganar en el día de hoy. Es nuestro super, super directo en el día de hoy. Miren, hay que decir, interesante, señores, algunos inicios lentos, Juan Soto, un poquito lento, lesionado, el Vladi Jr., muy bien, se ha visto el esfuerzo, mejoró, bajó de peso, está muy bien. Mira, uno que bajó de peso, que también no vale, dio resultado y se ha visto bien, es el Panda. El Panda ha iniciado la temporada increíblemente, muy bien con los Bravos, ha tenido poco chance.